Lunes 22 de marzo, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Corzos Difíciles de Julio. El confinamiento de la pasada primavera impidió el seguimiento y control de las poblaciones de corzos, por lo que los cazadores saldrán a ciegas en su búsqueda por bosques y barrancos. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión. Cazavisión.